... Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Después de haber apresado a Jesús la noche del jueves, en la mañana del viernes los jefes del Sanedrín se reunieron para determinar la forma de hacer que condenaran a Jesús. Atado de las manos, lo llevaron ante Poncio Pilatos, quien les preguntó. Pilatos mira a Jesús y le pregunta. Tómenlo ustedes y gúguenlo con sus leyes. Pilatos se vuelve otra vez hacia Jesús y le pregunta. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te viniera del hogar. Tu nación y tu pontífice te han entregado a mí. ¿Y tú qué haces? ¿Y qué es la verdad? Jesús permanece en silencio y omite la pregunta de Pilatos. Entonces Pilatos dice. Pues eres Galileo, que te llevan a la provincia de Rey Herodes. Eres el que tiene autoridad en la provincia de Galilea. Bastante tengo yo con la de Judea. Luego de ser llevado a Herodes, volvieron a llevar a Jesús donde estaba Pilatos, quien lo mandó a azotar. Jesús fue llevado a luz. en el lugar de la flagelación donde fue azotado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 nueve. Luego fue coronado de espinas por unos soldados que se burlaban de él, pegándole con una caña y diciendo. ¡Que viva el rey! ¡Que viva su majestad! ¡Que viva su majestad! ¡Que viva el rey! ¡Ja, ja, 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 ja! Luego fue llevado ante Pilatos nuevamente, quien lo sacó ante la multitud y dijo. exeomos, aquí tenéis al hombre